El nuevo verano 2018 tiene un rostro diferente para los socios del Club Terrazas de Miraflores. Nuestra sede de playa Chepeconde sigue creciendo, modernizándose, implementando más servicios, más distracción, el anhelado sueño del Club de Playa es hoy una hermosa realidad. Conforme a los compromisos con nuestros socios, esta temporada de verano la sede de playa tiene dos piscinas. La piscina de adultos con una dimensión de 25 metros de largo por 13 metros de ancho. La verdad lo veo bastante cambiado, me gusta bastante la piscina y realmente todas las instalaciones han crecido mucho y sobre todo que las comodidades cada vez se van incrementando. También se inauguró una piscina para niños de 8 metros de largo por 8 metros de ancho, totalmente segura. Un aporte importante para la familia Terracina. Yo estoy muy contenta por el hecho de que vamos a tener una piscina para la familia, para disfrutar en familia, con los amigos también. Las obras incluyen también terrazas adyacentes con adoquines para uso de nuestros veraneantes. Es espectacular, esto está rebasando los tiempos de construcción que generalmente se plantean en este tipo de urbanizaciones o clubs. Están perfectos, están todos muy bonitos, muy bien realizados. Y ahora, desde el aire, imágenes espectaculares de nuestra sede de playa. La naturaleza en toda su dimensión. Chepe Conde, el mejor lugar para el entretenimiento y disfrute de la familia Terracina. Hemos construido estas piscinas para el bienestar de nuestros asociados. Son piscinas exactamente igual a las que tiene el Hotel Hilton en Baracas. Jorge Dacuña, presidente del Club Terrazas de Miraflores, entregó a la comunidad Terracina, durante un extraordinario fin de semana de playa, las nuevas piscinas y sus obras complementarias. También hemos hecho la playa de estacionamiento. Se ha asfaltado toda la playa de estacionamiento, evitando que el polvo, la tierra que ponen los carros al estacionarse, se pueda meter a la piscina. En su segunda temporada de verano, nuestra sede de playa luce visiblemente muchas mejoras. Guardavías en las curvas de las pistas de acceso al club, poltronas y sombrillas. Un área infantil con juegos para niños. El club cada vez está progresando, estamos modernizando sus instalaciones y estoy muy satisfecho por la obra. Las mejoras de nuestra sede de playa se extienden igualmente a nuestros búngalos. Para esta temporada veraniega, se los ha equipado con televisores, señal de cable y algo muy importante, electricidad a las 24 horas del día, ropa de cama y menaje nuevo. Creo que le están poniendo bastante esfuerzo y todo está quedando muy bien. Y para nuestros socios que aman doblemente la naturaleza, se han habilitado 22 lotes de campers, con instalaciones de luz, agua y desagüe por medio de biodigestores. Hace dos años que adquirimos esta sede y hemos hecho infinidad de obras, obras que constituyen un patrimonio para el club. Empezamos haciendo las carreteras, han sido más de 2.000 metros de carreteras que den acceso a las playas y acceso a todas las instalaciones del club. Así de este modo, el Club Terrazas de Miraflores, nuestra longeva institución próxima a cumplir su primer centenario, sigue creciendo a ritmo febril, sin pausa y con el firme compromiso de generar más bienestar para nuestros socios. Nuestra sede de playa Chepeconde es el mejor espejo, espejo de progreso y desarrollo. Un paraíso, un templo de la naturaleza y es nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!